El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, cumplirá este miércoles un mes en el poder, un periodo en el que ha enfrentado un intento golpista de la ultraderecha y tenido guiños sociales y en el que no ha terminado de aclarar su línea económica. Lula asumió el 1 de enero la presidencia por tercera vez tras haber gobernado entre 2003 y 2010 y lo hizo en medio de protestas de activistas de ultraderecha que exigían un golpe para mantener en el poder al exmandatario Jair Bolsonaro, quien dos días antes había viajado a Estados Unidos donde aún permanece. Si bien la partida de Bolsonaro y la gran fiesta popular en la investidura parecían haber desalentado a los golpistas, el domingo 8 de enero la ultraderecha intentó forzar una insurrección militar con un violento ataque contra los poderes de la nación. Estos sucesos todavía son materia de investigación, pero se presume que hubo complicidad de unos pocos miembros de las Fuerzas Armadas. Lula además renovó un plan de subsidios que atiende con unos 300 dólares mensuales a 40 millones de personas en situación de pobreza y abrió un amplio diálogo con la sociedad civil a fin de que colabore en la formulación de políticas sociales que aún están en proceso de diseño. Mostró su cara más humana después de que el Ministerio de Salud desvelara una gravísima situación humanitaria en el territorio de los Yanomamis, compuestos por desnutrición, malaria y altas tasas de mortalidad. Durante un viaje realizado a la tierra de los Yanomamis, decretó una emergencia sanitaria y ordenó una vasta operación de socorro, así como una investigación sobre lo que se cree que puede constituir el delito de genocidio. En su primer mes, Lula también cumplió su promesa de que Brasil vuelva al mundo, tras haber estado virtualmente aislado por la carga ideológica que Bolsonaro imponía a su política exterior. Hizo importantes visitas oficiales a Argentina y Uruguay que incluyeron el regreso de Brasil a la CELAC, concretado a la cumbre celebrada en Buenos Aires. Sea durante su investidura o en el marco de la CELAC, Lula se ha reunido en un primer mes con 15 mandatarios extranjeros, la mitad de los que Bolsonaro encontró durante cuatro años en el poder.